si en color tutorial ok se van a pinteres y eligen la imagen que ustedes quieran yo elegí esto y luego cuando ya le poniste tu imagen te vas a los dos papelitos que te vas a él más te hace en blanco y la presión blanco y otro color y otro dibujado luego si ya podemos empezar a pintar yo va a pintar de esta manera pero para que les sirva el truco tienen que usar el segundo pincel que está al lado del que ustedes están ahorita yo voy a pintarlo así para que quede más bonito y eso rosa 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 ahora morado y azul azul y ahora este y amarillo ahora le va a aparecer uno pintado se van de nuevo a los dos papelitos es decir uno pintado y otro sin pintar se van al pintar y te vas a los tres puntitos te vas a normal y te vas a secran y miren cómo queda quedó muy bonito pero que les haya gustado mucho tutorial entonces bye bye